¿Qué tal? ¿Listas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la forma de cómo conseguir esta nueva skill para Yami y Marik, la cual nos decía de la siguiente manera. ¿Por qué nos decía? Es que tristemente no sé qué pasó, que no se grabó esta parte. Y quería disculparme por ello, pero aquí les voy a dejar en la pantalla, bueno, les voy a mostrar la descripción de cómo se desbloqueaba dicha skill. Pero antes que nada necesitamos ir aquí a Misiones y después aquí a Permanentes. Aquí en esta sección donde les estoy señalando, aquí venía la descripción de dicha skill de cómo desbloquearla. Como les digo, ahorita les voy a poner la captura para que vean la descripción. Pero prácticamente es hacer 3 win con que llevemos la carta del dragón al lado de Ran en nuestro deck. Bueno, ya sea anexándola en el deck de autoduelo que tengamos o en el deck que nos guste. En cualquier deck que ustedes tengan, siempre hay que llevar una copia nada más del dragón al lado de Ran y hacer 3 victorias. Es simplemente eso, no es otra cosa de otro mundo. Así que yo siempre les recomiendo que utilicemos el portal a los personajes de nivel 10, ya que este tipo de desbloqueo de skill facilita más rápido para poderlas conseguir el personaje que ustedes quieran. Al igual que como la descripción de la habilidad nos permite utilizar nuestro deck que queramos, yo siempre les digo que utilicen el deck de autoduelo que tengan, el más fuerte que tengan. También se presta para luchar contra los monitos NPCs, ya que en este apartado nos da la opción de autoduelo. Y en el portal, tristemente no. Así que una vez aclarado todo esto, nuevamente se los repito, hacer 3 win con que llevemos una copia anexada en nuestro deck que tengamos o que nos guste o de autoduelo. Con eso nos vale para desbloquear la skill. El deck que yo siempre utilizo, ustedes ya lo conocen, es el deck de los hero. ¿Por qué el deck de los hero? Porque nos permite hacer más de una invocación con drill dart y con el sólido. Si ustedes no tienen este deck, ustedes utilizan su deck de autoduelo que ustedes tengan o el deck que a ustedes les guste. Solo con que nomás anexemos una carta del dragón. Bueno, si tienen las dos cartas, ya sea la versión anime, bueno, obviamente la van a tener. O si no tienen la versión alterna, no importa, cualquiera de las dos. Siempre y cuando nomás tengamos una carta anexada del dragón al lado de Ra en nuestro mazo. Como ven, ustedes ya lo conocen, es uno de mis decks favoritos para hacer autoduelo. Como les digo, en el portal lo tenemos que hacer manual. Contra los monitos, siempre que su deck sea fuerte contra los decks de los NPCs, con eso ya están del otro lado. Como les repito, no necesariamente necesitamos invocar al dragón al lado de Ra. Con el simple hecho de que esté en nuestro mazo, ya podremos desbloquear esta skill. Y solamente con tres win que hagamos, con eso ya está. Yo les voy a mostrar tres repeticiones, donde una, tengo el dragón al lado de Ra en la mano. Creo que la segunda también, no recuerdo, ahí les voy a dejar las tres repeticiones. Y la tercera, si lo invoco, más que nada para la emoción, para el hype. Y finalizo el duelo usando el dragón al lado de Ra y haciendo el ataque final. Pero como les digo, no importa que no lo invoquen, siempre y cuando lo tengamos en la mano, con eso ya está. La skill que, esta no es global, no es para todos, sino que esta es únicamente exclusiva. Porque en la descripción del desbloquear nos dice que utilicemos a Yami Mari. La skill se llama, déjense, las muestro. ¿Dónde está? Aquí está. Deidad, Solar y Inmortal. Esta es la nueva skill para Yami Mari. Así que son tres wins. Solo con el dragón al lado de Ra anexado en nuestro deck que queramos. Autoduelo, Giro, Light Twins, Astergate. Su deck que ustedes tengan, nomás con que anexen una carta del dragón al lado de Ra. Y ganen tres victorias. Con eso ya desbloquean la skill. Así que les voy a dejar la repetición de los tres duelos que yo hice. Para que se fijen que no necesitamos invocarlo. Solo con que esté con eso. Espero y sea de ayuda este video. No olvides suscribirte al canal que eso ayuda bastante. Al igual que te dejaré mi Discord por si tienes alguna duda. Con gusto te ayudaré. Así que que tengas un bonito día. Y sin más, te mando un saludo. Que pases bonito día. Chao. Y sin más, te mando un saludo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!